crecimiento y pues esa misma déficit tenía leonel messi trataron ahí en barcelona para que pudiera crecer pues si yo pues yo puedo tener como el tratamiento pero es bien caro es bien caro fíjate que me gustaría que nos dijeras a dónde se hace de tratamiento para que se lo hagamos a nuestro amigo santiago tiene cara de niño ese tiene cara de viejo el cuerpo de niños ya hablan de todo un poco dale 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 que estaba bebiendo ese día no me digas la marca está bebiendo cerveza o trago las dos cosas estaba revolviendo no no y cuando salí de la disco salí pero inconsciente bueno uno dice que llevaba un niño no pero que uno de ahí lo llevaba en chineado salió a tiendo salió a tiendo el morri lo único bueno que siempre con seis hueito moribundo ajá como yo paso un poquito no les importa morri que difícil es para vos o sea que tan difícil es comprar alcohol cuando vas a una tienda baja una licorería o baja un chupadero dicen pues fíjate que ahora que son famoso ajá claro pero al principio pues no no me creían y a veces no me quieren comprar los perdón a aprender si a veces no me querían vender y todo el rayo y yo le enseñó mi identidad no que dónde sacaste y todo eso y una vez me ha pasado algo algo muy chistoso que hasta lloré sabes una vez fui a ver 50 sombras de grey y no me dejaron porque pensaban que yo era un niño y todo el rayo y no puede titular no puede estar un niño me decía eso te iba a preguntar ya que tocaste ese tema de 50 sombras de grey no me digas que no ha ido echar tu canita al aire al apuesto en práctica las 50 sombras no 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 creo acaban diciendo Mak practically en práctica que pero que 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 ¡Gracias!